¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina no se mancha por Luis Hoy vamos a hacer una receta dulce Un postre que todas las casas los hacen Las abuelas, las madres Vamos a hacer un flan casero Es pocos ingredientes pero lleva muchos pasos Vamos a empezar por acá, por la cocina Yo tengo acá puesto unos 100 gramos de azúcar Lo vamos a poner a calentar Vamos a hacer el caramelo para forrar el molde Le vamos a agregar agua Ahí Y vamos a empezar a que se empiece a fundir Hasta que empiece a tomar color ámbar Esto no hay mucha proporción para dar Porque es a medida que se va evaporando el agua Vamos a ir ganando color ámbar en el caramelo Ya va tomando color el caramelo Hay que cuidarlo que no se oscurezca mucho Tiene que ser un ámbar transparente No muy color café porque se va a poner amargo Lo vamos moviendo Lo vamos moviendo porque esto a medida que lo sacamos al fuego Esto tiene una temperatura De más está decir que en este momento Los chicos no pueden entrar a la cocina Este momento es tremendo El caramelo, la quemadura con caramelo No se la recomiendo a nadie Vamos a caramelar este molde Que tiene más o menos unos 30 centímetros debe tener Por 7, por 8 Para un litro de leche va a andar muy bien Así que ahora ya tenemos el caramelo Este es el color que queremos Vamos a esperar que se vaya un poquito la espuma Ese es el color que queremos Vamos a caramelar el molde Acá el molde va a levantar un montón de temperatura Hay que tener cuidado Lo vamos a poder agarrar hasta cierto punto Cuidado con las manos por favor Este es más o menos Lo vamos a poner a enfríar ahora Lo vamos a dejar que se enfríe Que tome temperatura ambiente Y ya vamos a comenzar con el flan Bueno, sigamos con la otra parte Ya tenemos el molde acaramelado Tenemos leche en el fuego Que es un litro de leche Y acá tenemos 7 huevos 7 huevos enteros Que los vamos a romper la liga Los vamos a batir Así Le vamos a agregar a esto Le vamos a agregar un cuarto kilo de azúcar Vamos a seguir batiendo Hasta que el azúcar se funda Le vamos a agregar la leche caliente Vamos a controlar que no se nos desborde Se puede hacer con leche fría Se puede hacer con leche fría El tema es que después Va a tardar más tiempo en el horno Es eso Se puede hacer todo en frío No hay ningún problema Bueno, ya tenemos el azúcar disuelto acá Con los huevos Vamos a echar un chorrito De esencia de vainilla Si usted tiene vainilla en vaina En chaucho Lo que puede hacer es ponerla Dentro de la leche ¿Sí? Vamos a mezclar un poquito más Y vamos a ir agregando La leche de a poquito Y esto ya está Esto ahora Lo que vamos a hacer acá Es lo siguiente Tengo acá una asadera Que es más o menos Un poquito más baja Que la medida del molde ¿Sí? Lo vamos a poner acá Yo tengo un repasador Puede ser un papel de cocina O algo en el fondo Les voy a explicar Acá va a ir agua Agua caliente ¿Qué va a pasar acá? Esto va a empezar a hervir Si una gota del agua hirviendo Cae sobre el flan Lo perfora Desde arriba hasta abajo Después ¿Qué va a pasar? Si lo desmoldamos Se va a romper todo el flan Si llega a pasar eso Yo lo voy a mostrar Yo no escondo nada Vamos a tratar de que no De todas maneras Yo lo voy a tapar Un poquitito arriba Con un papel aluminio el flan Para estar seguro De que no le vaya Ninguna gota de agua hirviendo Así que Vamos a poner esto acá Así Ahí está Perfecto Esto va a ir a un horno A 160 grados Por espacio Vamos a llevarlo Después le vamos a agregar el agua Esto va al horno así A 160 grados Por espacio De 55 minutos Una hora aproximadamente El agua puede ser fría Puede ser fría el agua Va a tardar un poquito más No hay ningún problema Más o menos Hasta tres cuartas partes Del molde Le echamos el agua Que lo cubra bien al molde Hasta la tres cuartas partes Y ya lo dejamos Y volvemos cuando esto Ya lo podamos sacar de acá Bueno Ya descansó Esto está tibio todavía Vamos a Vamos a pasarle todo el borde El cuchillito Para que despegue Y vamos a ver Como desmolda Si está medio flojo Vamos a ver Así Ahí está Bueno Vamos a servir una porción Está medio Me falta Temperatura esto Pero bueno Yo quería que vean Adentro Como quedó Ahí se ve Hay algunos alveolitos Si Esto Se puede Vamos a poner un poquitito De dulce de leche Acá al costado Se puede poner Se puede poner crema de leche Se le puede poner Chocolate Lo que más le guste a ustedes Es simplemente para que vean Cómo queda terminado Si lo dejan unos minutitos menos Va a tener Esos agujeritos No los va a tener Muchos piensan que si no tiene agujeritos No es casero No El tema de los agujeritos Esos alveolos Es una cuestión de tiempo De cocción Si lo sacan antes Esos agujeritos no van a estar Porque quiere decir que El huevo cuando pierde la particularidad De eliminar agua Genera esos alveolos Entonces Si lo dejamos un poquito menos No los va a tener los alveolos Pero El flan está bien hecho igual Es rico igual Con alveolos Sin alveolos Así que Les pido que hagan la receta Nos veremos en la próxima Y muchísimas gracias Por estar con nosotros